Programa semanal de entretenimiento Divertido con Hochi, más Roberto, aquí se habla español Con Domingo y Pachá, Sábado Extraordinario Programa semanal de entretenimiento El soberano es para aquí se habla español Daniel Sarkoos también obtuvo un soberano como presentador de televisión Vengan acá, bien cerquita, bien cerquita Porque este premio lo tenemos que tocar todos acá No saben cuántas noches, cuántos viajes, cuántas millas, cuántas cosas Esto lo quiero dedicar especialmente a Carlos, a Cachi A toda la gente que trabaja duro en la oficina A toda la gente que nos ha visto Y a los incrédulos particularmente A los que dijeron algún día que cuando estrenamos el programa Yo no iba a pasar más de seis semanas en República Dominicana ¡Gracias! ¡Gracias!